Estas rosas representan para Oscar el gran amor que siente por Edith. Responden también una terrible duda que lo atormenta desde hace 8 años. ¿La hija de Edith es su hija o no lo es? Edith lo reconoce, no sabe quién es el verdadero padre. Podría ser Oscar, su enamorado desde hace 13 años, o Ronald, el hombre con el que vivió una relación clandestina. Esta noche una prueba de ADN determinará quién es el padre y también se revelará una verdad que ha permanecido escondida por varios años. El testimonio de un hombre que asegura ser el actual enamorado de Edith. ¿A quién ama Edith en verdad? ¿Quién es el verdadero padre de su hija? Todas las respuestas en instantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Y quiero decirles algo. La verdad es que luego de haber conversado con el equipo de investigación, quiero decirles que esta historia va a tener momentos inimaginables, impensables. Edith tiene una relación larga con Oscar, una relación de unos 13 años aproximadamente. Pero ella reconoce que mientras estuvo con Oscar, también estuvo con un hombre llamado Ronald. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que Edith tiene una hija de 8 años que no sabe si es de Oscar o es de Ronald. Es más, quiero decirles que Oscar ha firmado a la niña. Y él lo que desea desde el fondo de su corazón es que la niña sea hija suya. Quiero contarles algo más. Cuando ustedes conozcan a Oscar, se van a dar cuenta pues de que Oscar es el hombre que creo yo muchas mujeres que hicieran en su vida. Un hombre que además quiere formalizar con Edith, quiere incluso pedirle matrimonio a Edith. Y quiere con todo el alma de que la hija de Edith sea realmente hija suya porque además él la ha firmado. ¿Y qué es lo que ha pasado con Edith? Quiero contarles que Edith piensa todo lo contrario. Ella le ha confesado al equipo de investigación que ella en realidad sigue viviendo en la casa de su mamá porque si se muda con Oscar o se casa con Oscar, ella ya no va a poder irse de fiestas. Es decir, no tendría la libertad que ella realmente desea. Y ha pasado algo más que yo les quiero contar. Pues resulta que Oscar no sabe que Edith tiene otro enamorado. Sí, está con otra persona, un hombre llamado Elmer, con el que tiene más de dos años. Quiero que ustedes escuchen. Lo que pasa es que Edith es su enamorada, ¿sí o no? Sí, 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 yo sabía. Ahí lo escucharon. Elmer acaba de confesar que es enamorado de Edith. Y quiero decirles algo más. Que Elmer, el hombre al que ustedes acaban de escuchar, no sabe, no tiene idea que Edith está con Oscar. Y Oscar no tiene la menor idea de que Edith está con Elmer. Y Edith no sabe que nosotros nos hemos contactado con Elmer. No tiene idea de que sabemos quién es Elmer. Así que hoy esta historia tendrá un final. Y no solo sabremos si la hija, si la niña es hija de Oscar o no es de Oscar, sino que además, como les dije al inicio, hoy habrán situaciones que nadie imagina, que nadie espera. Arranquemos de una vez con este programa. Arranquemos. ¿La amas o no la amas? ¿Tú me amas? Sí, sí la amo. ¿Confías en ella? Sí, sí confío. ¿Cómo estás? No te preocupes, amor, que yo te voy a seguir apoyando, amor. Lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Reinaldo Martel Evaristo Oscar, como lo llaman. ¿Cómo lo llaman? ¿La amas o no la amas? ¿Tú me amas? Sí, sí la amo. ¿Confías en ella? Sí, sí confío. ¿Cómo estás? No te preocupes, amor, que yo te voy a seguir apoyando, amor. Lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Reinaldo Martel Evaristo Oscar, como lo llaman. Bienvenida, Edith. Adelante, por favor, que ingrese, Edith, de una vez por todas. Hola, Edith. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Ustedes vienen de Tingo María, ¿verdad? Sí. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Qué ha pasado, Edith? Cuéntame, ¿qué ha pasado con Oscar? Yo vengo por aclarar la paternidad de mi hija. ¿Ya? Aclarar la paternidad de mi hija. ¿Aclararle a quién? ¿A Oscar o aclararte también a ti misma? Porque entiendo que tú no sabes. Sí, existe una duda hacia mí. ¿Qué duda? A ver, cuéntame. En el lapso que yo estaba con mi pareja, Oscar, conocí a Ronald. A ver, para entendernos bien, ¿tú cuánto tiempo llevas con Oscar? En altos y bajos, 13 años. 13 años. ¿Tú estás con Oscar? Sí. Ya, y durante todo este tiempo, porque me dices altas y bajas, entiendo que han terminado, han vuelto, han terminado y han vuelto. Sí, sí, Andrea. Ya, entonces tú estuviste, estabas con Oscar y de pronto conociste a Ronald. A Ronald. Ya, ¿y qué pasó con Ronald? Me he enamorado, empezamos a salir, andábamos, salíamos a pasear, a bañar y de pronto he tenido relaciones íntimas con Ronald. Como yo estaba cinco años con Reinaldo. ¿Quién es Reinaldo? Reinaldo es Oscar, mi actual pareja. Si no que como le dicen, Oscar, más lo conocen como Oscar, pero su nombre es Reinaldo. Suele pasar, ¿no? Suele pasar, hay personas que vienen, se llaman de una manera, pero le dicen de otra. Entonces le dicen Oscar. Sí, Oscar. Ya, entonces tú estabas con Oscar, conoces a Ronald, pero, a ver, vamos a hablar entre mujeres, pero cuando, digamos que te unía todavía este recuerdo a Oscar y a veces estabas con Oscar mientras que estabas con Ronald. Sí, en ese tiempo Oscar se había ido de viaje a Huánuco tres meses y no había la comunicación de pareja mutuamente y de pronto yo conozco a Ronald y me enamoró de él, empezamos a salir, a pasear, a andar, a bañar, como se dice, como pareja. ¿Cómo que a bañar? Nos íbamos a bañar al río, a pasear en moto, todo eso. Empiezo a tener una relación, hemos tenido relación íntima con Ronald y de ahí regreso con mi pareja. ¿Con Oscar? Sí, regreso. Ya, es decir, él regresa de Huánuco y otra vez se junta. Sí. ¿Y qué pasó con Ronald? En ese tiempo Ronald tenía su familia. Pero tú te habías enamorado de Ronald. Sí, yo me había enamorado de Ronald. ¿Y por qué te involucras con Ronald si él tenía su familia? Sí, es que como era muy chiquilla ya me había enamorado de él. ¿Y cómo así te enamoras de Ronald y regresas con Oscar? Sí, como era mi enamorado de la escuela. ¿De toda la vida? De toda la vida, vuelvo con Oscar. ¿Ya? Ya aparezco volviendo, me hago la prueba de embarazo y salgo que estoy embarazada. Pasan los tiempos, los tiempos, yo ya tenía, ya iba cumpliendo los meses, pero no le contaba. ¿Y por qué? No sé, sentía ese temor que me iba a rechazar. Porque no sabías de cuál de los dos era, me imagino. No, no sabía. Claro, porque claro, a ver, si te enteras que estás embarazada y de pronto has estado con uno y a la vez con el otro, lo primero que dices es, ¿y ahora qué le digo? Sí, y de ahí Ronald se entera. Yo le comento a Ronald, le comento, ¿sabes qué? Estoy embarazada, le digo. Estoy embarazada. Y Ronald sabía, porque yo primero he tenido relaciones sexuales con Ronald. ¿Y pero qué te dijo Ronald cuando le dijiste que estabas embarazada? No, acto normal. Sí, en ese tiempo, cuando iba cumpliendo meses, llegué a tener siete meses, Oscar todavía no sabía. ¿Ya, pero no se daba cuenta de que estabas embarazada? No, porque no crecía mi barriga. No crecía. Los siete meses todavía me piden una ecografía en el hospital. Y yo me voy en la ecografía juntos con Oscar. Y el doctor dice que tengo siete meses y él se asombra. Pues saca la duda y dice que... Saca la cuenta. Saca la cuenta y hace su gesto de dudar, pues. Dime algo, dime algo, Edith. Tengo aquí el resultado del examen de ADN. Tu hija ya tiene ocho años. ¿Tú crees que la niña es hija de Ronald o es hija de Oscar? Tengo dudas, Andrea. Tengo demasiadas dudas. Y Oscar quiere que sea hija suya, ¿no? Por la parte de él. Sí. Está Oscar con nosotros. ¿Qué ingrese? ¿Qué ingrese? ¿Qué ingrese? ¿Qué ingrese Oscar? Ah, no. Con toda la música. Buenas noches, Andrea. Sí, yo se ríe. Yo estoy más emocionada. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, Chola, ¿qué tal? Es el momento más indicado. Yo creo que muchas personas nos están viendo por la tele en este momento, ¿no? Para decirte los 13 años que hemos estado entre las buenas y las malas en todo este tiempo, ¿no? Y, bueno, yo creo que es el preciso momento. Quizás nunca he sido tan detallista contigo, pero es el momento más indicado para decirte que te traigo esto de mi parte. Gracias. Pero dale un beso, ¿no? Ahora sí, para que se cierre este momento de una manera magistral. Lo que pasa es como... Siéntate al lado. Hemos venido a aclarar ese caso de la bebé. Oscar, tú tienes 13 años ya con Edith. Sí. Y la hija de Edith, la niña de 8 años, es una niña que tú has firmado. Sí. Por ende, tú ante la ley eres el padre. Ella le dice papá a quien... ¿A ti te dice papá? Sí, me dice papá a mi. Ya, entonces, ¿tú la quieres como una hija? Sí, prácticamente es mi hija, es mi hija, ¿no? Legalmente, y siempre yo los fines de semana, o sea, lo que siempre he estado pendiente de ella durante los 6 años, digamos, porque un año prácticamente, por lo que hemos tenido una bajada en nuestra relación, le he dejado de dar el cariño. Pero lo que te quiero preguntar es algo, Oscar. Tú tienes una relación con ella de 13 años. ¿Cuántos años tienes? 34 años. ¿Tú cuántos años tienes, Edith? 28. 28, 34 años, una niña de 8 años. Ustedes ya son personas grandes, tienen 13 años juntos. ¿Por qué no viven juntos ustedes? A mí eso, honestamente, me lleva la atención, ¿no? ¿13 años juntos? ¿Por qué ustedes no viven juntos? ¿Por qué no se han casado? ¿Por qué no conviven? No sé. Bueno, el tema de que no nos hemos casado, o sea, no llegamos a convivir, es porque ella siempre ha optado por vivir al lado de su mamá. Y me dijo que su mamá es una persona discapacitada y todo eso, ¿no? Y entonces, por ende, ya estamos ahí viendo, ¿no? O sea, cada año seguimos viendo, viendo, pero el tiempo que pasa, más rápido, volando. Y ya estamos casi 13 años, este año planeamos ya unir, vivir, pero... ¿Y qué pasó? Estamos ahí en el tema económico de hacernos una casa para poder estar conmigo, ¿no? Ya bueno, pero podrían llevarse la mamá o vivir con la mamá, yo digo, ¿no? Porque finalmente están formando una familia y lo ideal es que la hija de Edith, que puede que sea tu hija, porque eso lo vamos a saber hoy, viva con ustedes, ¿no? Papá, mamá. ¿Por qué, Edith? O sea, nosotros no vivimos. Por eso le digo, ¿por qué no vive? Como él, por eso le pregunto a él, ¿nosotros qué somos? Siempre le he preguntado a nosotros qué somos, a los 13 años que estamos, nosotros qué somos, por eso le pregunto. Pregúntale, es tu oportunidad. ¿Nosotros qué somos, Oscar? Somos enamorados, ¿no? Yo lo veo como si fuéramos enamorados, porque no me diría. Ya pues, Oscar tiene más de 30 años, me dices de qué somos enamorados, enamorados a los 20, pues, pero ya tienen una hija, se supone, ¿no? Porque hasta que no abramos este sobre, yo no puedo saber la verdad de la historia, porque incluso hay duda de que el papá seas tú o Ronald. Pero, no sé, yo cuando empecé contándoles la historia, yo me imaginé que tú, no sé, que tú estabas dispuesto a todo, que tú siempre le has estado pidiendo a ella vivir juntos o pasarse, pero por lo que acaba de decir Edith, más bien suena a reclamo, ¿no? Que te he estado diciendo, ¿y qué somos y qué somos? Sí. Bueno, como yo siempre también estaba trabajando independientemente, a veces viajaba lejos y a veces me iba un mes, 20 días, regresaba, ¿no? ¿Y cómo hace la gente, no sé, que trabaja en aviones, en barcos, no sé, que tiene que viajar la gente que trabaja en camiones, en buses? Entonces nadie se casaría, nadie viviría con nadie. Tampoco te hagas el independiente, de alguna manera me imagino que tú has querido formar una familia o no has querido, porque si no, dile, no tengo ganas, no sé, hay que ser libres, como el viento, cada uno por su lado. Como le vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, que ella no quiere salir de su casa. Una vez cuando yo tuve la oportunidad de ir a un terreno que nosotros tenemos, le digo, pues vamos a vivir ahí. Entonces no es por ti, es por ella. Claro, en ese aspecto sí, Andrea, porque... Entonces, ¿qué quedamos? Porque son... yo somos dos hermanos y se me hace difícil dejar a mi madre sola. Nosotros somos en la selva dos hermanos. Yo soy la única mujer y... Pero en ese tiempo mi mamá nos había dado un espacio y... Y él no quiso, él lo despreció y ya, y mi mamá ya no... ya no tiene la voluntad ya, pues... A ver, ¿qué ingresa tu mamá para conversar con ella? ¿Cómo es eso que ella se sintió despreciada y dijo ya no? Hola, Erbit, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias por venir, Erbit. Esa es una historia complicada, porque me llama la atención ahora, sin juzgar a nadie, tu hija no sabe si tu nieta es hija de Oscar o es hija de Ronald. Andrea, un ratito. Yo no vengo por él, ni por ella, ni por Ronald. Yo vengo por mi nieta. Claro. Más que todo, por mi bebé. Yo no vengo por ninguno de los tres acá. Yo vengo por mi nieta. Más allá de eso, Erbit, tú le has dicho en algún momento a ella, le has dicho, a ver, ¿quién es el papá de tu hija? Porque yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero también entenderás que es importante la identidad de una persona. Sí. ¿Qué pasa si el padre no es Oscar? Yo le dije... ¿Qué le has dicho? Hija, ¿por qué haces eso? Si tú sabes muy bien, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Qué sabe ella? Sí, pues, yo tengo dudas, Andrea. En el lapso que estaba con Ronald, yo volví con Oscar. En lo que viene diciendo ella, que tiene dudas, que tiene dudas, en esa parte, o sea, que... Yo sacamos una fecha, este, una ecografía. Ya, en esa ecografía, o sea, yo cuando saco mi fecha, o sea, sale siete días antes. ¿Ya? Entonces, de esa fecha, yo decía, pero será de mí. Pero ella, mi bebé. Tú no sabías nada de Ronald. No. No tenías idea. Entonces, siete meses, entonces, de esa fecha, cuando, hemos sacado un mes y... Ahora, si tú ibas el Tingo, María, perdón que te corte, ¿tú sabías quién era Ronald? Porque a veces se conocen. ¿Tú lo conoces? No, por ese entonces no lo conocí. Ahora sí. Ahora sí. Pero en ese entonces no. No, no. Entonces, tú dijiste, qué raro, dijiste, no cuadra la fecha. Porque a mí me decía que era su amigo. Ah. A mí me ha dicho que era su amigo. ¿Y? Me imagino que te habrás sentido, pues, traicionado. Ah, claro, de hecho, que me sentía, este, como dice, que todo el mundo se... me caía encima, ¿no? O sea... ¿Qué te decían? Cuando me dijo que era... Ah. Me decía que era de su amigo y entonces ya de la fecha yo dije, pero no, o sea, faltaban unos siete días, ¿no? Entonces, al ver que faltan siete días para la fecha que yo prácticamente estaba con ella, entonces empecé a dudar, ¿no? Empecé a dudar, a dudar, hasta que llegó... Pero ella hasta los siete meses decía, sí, de ti es, tuyo es, tuyo es, tuyo es. ¿Y tú cómo ibas a dudar si había sido tu enamorada durante tanto tiempo? ¿Cuándo tú te enteras de que este Ronald existía y que no era precisamente amigo suyo? Prácticamente cuando ya la última vez me saca en cara, me dice, no, la verdad, la verdad no es tuyo, me dice. Entonces, ya cuando ya era siete meses, ahí recién yo digo, no, ah, ya, pero tú me decías que era tan amigo, o sea, seguía insistiendo en dudar, ¿no? O sea, en no creerlo. Entonces, por ese momento que cuando yo sentía tanto cariño por los tres, cuatro años antes que estaba por el amor que yo sentía por ella, entonces... Fue un momento de cólera. Ajá, y un momento que... Tenemos justo, ha hablado con Ronald, vamos a escuchar lo que le dice Glicetín Fanzón, la investigadora. Vamos a ver. Yo con ella tengo unos problemas que he tenido hace siete años atrás, ocho años creo atrás, que yo no tengo que dar nada en este asunto, yo tengo mi familia acá y... Ella sabía que usted era casado. Claro, y eso yo no puedo permitir que siga siendo destruida en mi hogar. Yo cuando yo le conocí a él, ella tenía marido. Como siempre, a ella le gusta la viveza, le gustara, le gustara, o sea, la plata, le gustara hacer... Y sabe, ella, que yo soy su padre, supuestamente, si sabía, ¿por qué no ha puesto mi apellido? ¿Por qué ha puesto otra persona su apellido? Ella siempre ha sido así, señor Ronald. Esa señora ha sido peor de lo que es ahora. Porque ella dice que sí has tenido una relación con ella. No, yo no he tenido relación nunca con ella. Mira, una relación es, señorita, cuando uno vive, convives con ella, ahí estás junto con ella, que te lavas, te cocinas, esa es una relación que uno vive. Otra que es que es un pasatiempo. Bueno, ella creo que tiene como cuatro maridos, en serio no sé nada, porque cuando yo le conocí a mí, tenía otro marido, yo tenía otro marido. ¿Tú qué crees? ¿Que es o no podría ser tu hija? Yo no te puedo decir nada. Que lo solucione ella. Si ella comete este error, que lo solucione ella. O que traiga todos estos maridos que ha tenido, que lo sacan todos de ADN, pues. ¿De él? ¿De él te enamoraste? ¿Qué pena me da Ronald Jesús Vázquez Cori? Yo, eres una persona tan cobarde. Te llenaste la boca diciendo que no es tu hija. Tú pusiste una denuncia. Ahí existe la denuncia y tu declaración. Que dices que es tu hija. Y yo sé con quién he tenido relaciones. No para que tú vengas a decir que yo he tenido varios maridos. A mí tú no me pusiste los maridos que tú dices. Yo sí te conocí con tu mujer. Pero aún así te he aceptado. He dejado mi relación con Oscar por ti. Me da tanta pena que te hayas llenado la boca de esas palabras que jamás en la vida te lo voy a perdonar. Porque de esa persona yo, así como eres, mira mis lágrimas. Míralo. Yo sé que me estás mirando. Me estás escuchando. Aquí se va a saber la verdad. Lo vas a pagar muy caro, Ronald. Ronald Jesús Vázquez Cori. A ver, hay una parte en la que sí tengo que aclarar algo cuando Ronald dice no voy a permitir que ella siga destruyendo mi hogar cuando en realidad el que destruye el hogar es el hombre que finalmente decide ser infiel. Porque si bien ella estaba con Oscar y se equivocó, por supuesto que sí, cometió un error, él también. Pero él inmediatamente le echa la culpa a Edith. Solo a Edith. El que destruye el hogar es el que decide, el que tiene el compromiso. Y en este caso lo tenía así, Edith. Destruyó los tuyos con Oscar. Ellos han regresado, están juntos, pero él también destruyó los suyos. Ahora, hay una niña aquí. Hay una niña... ¿Tú amas a la niña? ¿Amas a la niña? Sí. En ese caso, mis sentimientos de mí son únicos, tanto como por la Edith, por mi enamorada que es, y por la bebé, ¿no? ¿Tú la quieres? Sí, la quiero. ¿Como una hija? Como una hija. ¿Tú desearías que cuando yo abra este sobre, tú, el resultado sea positivo, que tú eres el padre? Sí, me gustaría que sea positivo, porque el tema de que yo, este, siempre he estado a su lado de la bebé, o de ella también, es por el tema que yo, cuando decidí alejarme de ella, o sea, siempre le he tenido que soñar, ¿no? O sea, le soñaba a la bebé y le soñaba a ella. Entonces, por ende yo, este, te decía, ¿no? Cuando veía a un niño por ahí que andaba descalzo, o que veía mal vestido, entonces decía, ¿no? O sea, ¿cómo estará la s***? ¿Cómo estará mi hija? Dime algo, Oscar, tú, a ver, ¿qué te dice tu instinto? ¿Es la única hija que tienes? Sí. Ya, entonces, ¿tú sientes que es hija tuya cuando tú la besas, la abrazas, cuando sales con ella? Claro, prácticamente para mí, este, después de todo esto que va a pasar, o lo que, lo que se va a venir de sorpresa, bueno, no sé qué es lo que va a pasar más adelante, por lo que, este, no sé qué es lo que va a pasar, porque no sé si prácticamente me voy a quedar solo, o voy a seguir ahí, porque, ¿por qué? La verdad, este, es como que si toma otro apellido lo que ha llevado durante ocho años, o sea, yo prácticamente ya no estaría en ese acto, o sea, me sentiría prácticamente como con otra vieja, algo así, ¿no? van a ser más claras. pasa a ser padrastro ya. ¿La amas o no la amas? ¿Tú me amas? Sí, sí la amo. ¿Confías en ella? Sí, sí confío. ¿Cómo estás? No te preocupes, amor, que yo te voy a seguir apoyando, amor. Lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente, Reinaldo, Martel, Evaristo, Oscar, como lo llaman. Olvídate de las bolsas y ojeras con Nex Crema de Ojos. En solo dos minutos quiero decirles que desaparecen, en solo dos minutos. Tiene un efecto súper instantáneo y además ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Súper recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos, así que tú ya sabes. Nex Crema de Ojos, pruébalo porque lo vas a amar. ¿La amas o no la amas? ¿Tú me amas? Sí, sí la amo. ¿Confías en ella? Sí, sí confío. ¿Cómo estás? No te preocupes, amor, que yo te voy a seguir apoyando, amor. Lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente, Reinaldo, Martel, Evaristo, Oscar, como lo llaman. No sé qué es lo que va a pasar más adelante, por lo que, este, no sé qué es lo que va a pasar porque no sé si prácticamente me voy a quedar solo o voy a seguir ahí, porque la verdad, este, es como que si toma otro apellido lo que ha llevado durante ocho años, o sea, yo prácticamente ya no estaría en ese acto, o sea, me sentiría prácticamente como con otra vieja o algo así, ¿no? ¿tú le vas a retirar el apellido o tú quieres seguir siendo el papá ante la ley? Claro, yo siempre le he dicho a ella, tú lo que estás buscando, yo no sé qué es lo que buscas, le dije a ella, porque la verdad, este, yo quiero que continúe mi apellido, ¿no? ¿por qué? Porque legalmente yo, o sea, no tengo dónde ir, ¿no? O sea, siempre había un fin de semana, o sea, tenía dónde llegar, o sea, tenía que ir en ella y a la vez. ¿Tú quieres seguir siendo el padre ante la ley si es que el resultado es negativo? Él duda. Pero a ti tú también dudas. Él duda. Pero a ver, a ver, tú también dudas, los dos, si duda la madre, es lógico, va a dudar el padre. Pero él ya sabe que ya hemos hablado. Claro. Si él, si tú eres el papá y sale negativo, el resultado arroja negativo, ¿tú vas a continuar todavía con Edith? ¿Quieres formar una familia con ella? ¿Siguen tus planes? ¿Quieres formalizar? Formar una familia con mi hija, sí. Con tu hija, claro, obviamente, los tres me refiero. Pero la duda siempre existe. Claro, o sea, eso de ahí de que va a cambiar va a ser bien difícil. ¿Qué cosa va a cambiar? O sea, de que va a cambiar yo con ella, o sea, es prácticamente en lo bueno y lo mal hemos estado. O sea, si se supone que yo estoy con ella es porque siento por ella. Eso te iba a preguntar. ¿Tú la amas? Prácticamente sí la amo a ella. ¿Cómo es eso de prácticamente? ¿Tú la amas o no la amas? ¿No es muy sencillo? Legalmente sí la amo. ¿Cómo que legalmente? ¿Acaso alguien te obliga a la ley, te ha dicho tienes que amargarte la ley? Sí, sí la amo. ¿Sí la amas? Sí. ¿Qué es amar para ti? A ver. Es sentir cariño, es sentir todo, que te tenga lleno. Yo te juro que estoy tratando de ayudarte, pero tú no te dejas. ¿Cómo me va a decir, yo le pregunto, ¿qué es amar para ti? ¿Cómo me va a decir es sentir cariño? ¿Cómo pues? ¿La amas o no la amas? ¿Tú me amas? Sí, sí la amo. La amo. La amas. Ya, ahora te voy a preguntar algo, ¿tú quieres formalizar con ella? No te sientas presionado tampoco, pero tú quieres formalizar con ella, irte a vivir con ella, tener, vivir los tres juntos. Sí, siempre, siempre vamos a estar luchando, año tras año vamos a estar luchando. Pero ella cansa de luchar, digo, no van trece años luchando, ¿hasta cuándo? Sí. Si quieres. Porque siempre, siempre lo he dicho yo, hay que vivir. ¿Confías en ella? Sí, sí confío. Sí confías. ¿Tú lo amas? ¿Tú amas a Oscar? Sí, le amo. ¿Sí lo amas? A ver, algo ha pasado el día de hoy, hay una persona que también quiere, quiere ingresar por llamada al programa, que quiere conversar aquí, que quiere participar en esta historia, digamos. Hola, Elmer. ¿Cómo es mi amor? ¿A mí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te están hablando en ti? ¿Aló amor? ¿Aló? No te escucho bien, amor. ¿Cómo estás? No te preocupes, amor, que yo te voy a seguir apoyando, amor. Tú sabes que nosotros tenemos una versión de tres años, amor, fuerza, amor, fuerza, ¿sí? Te están hablando a ti, Edith, porque Elmer y yo no tenemos ningún vínculo, ¿ah? Por si acaso, el amor es para ti. Es Elmer que te está diciendo amor y que dice que ustedes tienen tres años. Respóndele, te está escuchando, Elmer. Solamente vine por mi hija. Por mi hija, tú lo sabes, Elmer, es mi hija. Ante todo, primero, es mi hija. ¿Entiendes? Sí, mi amor, no te preocupes, fuerza, amor. Elmer. Sí. ¿Cómo estás? Te saluda Andrea. ¿Cómo estás, Elmer? Sí, estoy bien. Elmer, yo estoy aquí con Edith y estoy aquí con Oscar. Oscar es pareja de Edith desde hace 13 años. Guau. Oscar. Sí, Oscar. No, no sabía. El hombre que ha firmado a su hija. Él tiene un... Ah, sí, Oscar, sí, claro, él ha firmado. Ajá, él ha hecho firmar porque en esos tiempos estaban enamorados ellos. No, no, Elmer, Oscar y Edith todavía siguen juntos. Es más, están planeando irse a vivir juntos en algún momento. ¿Sabías? No, no sabía. ¿Hace cuánto tiempo estás con Edith? Por el motivo del problema de lo que está pasando con mi hija. Elmer, Edith acaba de decir, yo te acabo de preguntar, Edith acaba de decir que ama a Oscar y Oscar le ha dicho que ama a Edith y que ellos están pensando formalizar en algún momento. Te lo digo yo que le acabo de preguntar. No es que han venido solo a arreglar el problema de la niña, no, no, no. Ella le acaba de decir que lo ama. Ah, ya. Ah, ya está bien, pero si lo ama, yo ya no tengo que meterme ahí. ¿Cuánto tiempo tienes con Edith tú, Elmer? ya estoy en una relación casi tres años. ¿Casi tres años? Pero ella me dice que no, no estoy con nadie. Estoy en el problema de mi hija solucionando, yo tengo que solucionar, primero es mi hija. Edith, ¿por qué no le cuentas a él que me acabas de decir que amas a Oscar? ¿Por qué no le dicen la verdad? Si te van a ver en la televisión igual, dile la verdad, ¿por qué mentirle? Tanto como yo sabemos la verdad y tú sabes la verdad, Elmer. O sea, me estás agarrando de tonto, me estás agarrando de sonso, como dice, ¿no? Mira, sabía que todo esto tú pensabas que vas a venir a solucionar de fácil tus cosas, pero más no sabes que todo, a tú mismo has tenido que hablar todo. ¿Quieres hablarle a Elmer? Te está escuchando. Elmer, te presento a Oscar, Oscar, te presento a Elmer, te está escuchando. El quien te habla es Oscar, soy su pareja actual de la Edith. Ah, ya, pero entonces, discúlpame de haberme metido en tu relación. Mira, aquí en este momento no te puedo decir muchas cosas, pero no es fácil decir disculpa nada más, porque lo que tú estás haciendo, no te preocupes, porque esto de acá te va a dar la vuelta a ti mismo. Te lo digo. Entiendo por Elmer, por lo que está diciendo Elmer, es que Elmer no sabía que Edith le había dicho que no estaba contigo, ¿verdad Elmer? ¿O tú sí sabías que estaba con Oscar? No, no sabía. Respóndele a Oscar. Dime, entonces... él ya había terminado contigo, algo así, me dijo, pero no, no. Ya. Mira, entonces quiere decir que a los dos nos ha engañado. Para mí, que es segura, a los dos nos ha engañado. Este es el tema. Ella debe ser sincera, ¿sabes qué? Cuando está el tronel, dice, dice, y ya se contaba las cosas. Siempre ha sido sincera. Siempre ha sido sincera. ¿Cómo va a decir que siempre ha sido sincera? No, pues, No, yo sé perder el problema de mi hija, solucionar el problema de mi hija, Elmer, tú lo sabes. ¿Con quién quieres estar? A ver, esta es una buena pregunta, creo yo. ¿Con quién quieres estar tú? ¿Con Elmer o con Oscar? ¿A quién amas tú? Por el momento que... yo solamente quiero solucionar el problema de mi hija. ¿Qué tiene que ver a tu hija acá? La pregunta es muy clara, Edith. ¿A quién? ¿De quién estás...? Pero Elmer también no está solo. Él también... Tú no estás solo y yo no sé por qué tu llamada sea al aire. No, por eso, pues, si tú dices que esto ya mejor se acabe, esto se acabó. Yo no sé por qué tu llamada y yo no sé por qué tu llamada y yo tengo que solucionar el problema de mi hija. ¿A quién amas tú? Porque Ronald también tenía familia. Creo que es una constante. Ya deberías pensar un poco, ¿no? Porque digo, primero también es Ronald, le dicen, me enamoré, tenía familia, pero ahora resulta que Elmer también tiene familia. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿de quién estás enamorada tú? ¿Estás enamorada de Oscar? ¿Estás enamorada de Elmer? Como mujer te hablo, ¿de quién estás enamorada? ¿Por quién sientes tu amor? Por nadie, por mi hija no más. ¿Por nadie? ¿Por nadie? ¿Y por qué me dices que estás enamorada de Oscar cuando te pregunto? ¿Por qué me dices eso? Porque en ese tiempo que éramos jóvenes... Mira... Ah, te acabo de preguntar ahorita qué sientes por... ¿O no le he preguntado? Mira, Andrea, yo para ser sincero, yo siempre le hay a lo que digo, pero he visto que esto no va... Mira, bello, normal, tú eres libre de lo que puedes hacer en tu vida. pero lo que se regala no se quita, ¿no? Pero tampoco no le quiten las flores, digo, ¿por qué le has quitado las flores? No les digo. Ahora, Elmer, o sea, resulta, Elmer, que tú tenías familia. Sí, yo lo tuve. ¿La tienes o la tuviste? ¿Te das cuenta tu llamada? Tengo mi familia. ¿Y por qué? Yo no puedo creer lo que está pasando el día de hoy. Entonces, tú tienes tu esposa, tienes tus hijos. A ver, lo que está sucediendo es algo que honestamente nunca ha pasado en el programa. Ha venido Edith aquí al programa porque ella reconoce que durante el tiempo que estuvo con Oscar, en algún momento termina y está con un hombre llamado Ronald que tenía familia. Ella durante estos tres meses se enamora de Ronald. Luego regresa Oscar, está con Oscar y se entera que está embarazada. Entonces, en ese momento dijo, no sé de quién es mi hijo, si es de Ronald o es de Oscar. Luego Ronald siguió con su familia, ¿no? Él siguió con su familia y él siguió la relación con Edith. Sigue la relación con Edith y Oscar firma a la niña de ocho años. Y resulta que nos enteramos en el camino porque siempre investigamos todo, nos enteramos que tú no solo estabas con Oscar, sino también estabas con un hombre llamado Elmer. Sin embargo, Oscar viene con flores, viene diciéndole que este es un momento especial, con lágrimas en los ojos, sí lo han visto al inicio, ¿no? Diciéndole que quiere una relación con ella seria, bonita, formar una familia y deseando en el fondo de su corazón que al abrir este sobre, la niña sea hija suya y no del tal Ronald. Y de pronto, Elmer aparece al aire y le dice, hola, mi amor, Edith. Todos en shock y nos enteramos ahora que tampoco es que tú, Elmer, pues, estés soltero, resulta que tú tienes una familia y estás engañando a una mujer, igual que ella te ha engañado a ti y ha engañado a Oscar. ¿Y tu esposa sabe o tu pareja sabe que tú tienes un amante que se llama Edith? No. Ah, no. No, no sabe. No sabe. ¿Y cómo vives tan tranquilo tú, ah? Ajá, y este, yo, me enamoré de Edith perdidamente, pero ahora que viene al chat, imagínate. No es que viene al caso. Tú sabes el problema en que estoy y yo ya te he comentado. ¿Y qué tiene que ver eso que tú tengas el problema de no saber quién es el padre de tu hija con que tú estés con dos hombres al mismo tiempo? Con Oscar que viene con su ramo de flores y luego se lo quita y con Elmer que tiene una familia. ¿Qué tiene que ver eso con tu hija? Andrea, yo, en ese caso yo creo que, este... Y tratando de sacar la cara por ti. Incluso, pero... Mira, con esa razón yo creo que ella no quiere salir de su casa. Ah, por eso es que ella siempre te dice... Porque cuando está en su casa yo creo que nadie le puede ver su celular, nadie le puede, este... Nadie le puede controlar. ¿Por qué? Porque prácticamente las... las... seis días de la semana se la pasa libre. ¿Eso es verdad? Sí. Ah. Es verdad. Bueno, qué bueno. Mira, por lo menos estamos siendo honestos. ¿Tú estás enamorada de Oscar o realmente no lo quieres? La verdad. Sí le quiero, pero ya pasó su tiempo. En el tiempo que nosotros estábamos yo siempre, alguna vez sí, llegué tan bajo de decirle hay que casarnos y pasó el tiempo, tiempo, ya no... No es como antes, pero sí hay cariño, hay cariño y normal. Y dame un segundo, ¿y por Elmer? ¿Lo quieres? ¿O no estás enamorada de Elmer? Siento cariño. Entonces, ¿no amas a ninguno de los dos? No, porque yo sabiendo que él tiene familia y yo no puedo amar a una persona que tiene familia. Pero, ¿y por qué decides más bien no estar con un hombre que no tenga una familia? Porque no te gustaría que te lo hagan a ti, ¿no? Con mayor razón, si no lo amas, déjalo que esté con su familia y no te involucres tú. Estamos claros que Elmer no ha pensado en eso tampoco, pero ¿tú por qué te involucras en una relación con una persona que tiene todo el derecho de estar con alguien que no le está tradicionando y tú ayudas a esta tradición al estar con él también? ¿Para qué te involucras en una relación con un hombre que tiene una pareja? Eso también te habla de los valores que tú puedas tener, ¿no te parece? Sí. Por parte de Oscar, yo siempre he estado con él, en las buenas y las buenas. Gracias, Elmer. Elmer, ¿estás ahí? Me dio un shock. ¿Estás en shock? Por lo que hable ella, si en la mañana me está escribiendo, me está diciendo, mi amor, llamo mucho a usted, y ahora dime que dice que todo se quería. Bueno, ¿no te ama? No, ¿te acaba de decir? Me dice Oscar, el karma existe, todo da la vuelta. Pero para ti también, ¿ah? Porque tampoco te haces el santo, porque tú tienes una familia, ojo, ahí está el karma, pues también. Ese es el karma. Ese es el karma, pues del que te estoy hablando. Gracias, Elmer, por haber estado con nosotros. Llegó el momento de saber la verdad de esta historia, una niña de ocho años. Andrea, pero mira, Edith, yo te digo una cosa, todas esas cosas van a dar vueltas, y justo me llevo la sorpresa ahorita que en la mañana le escribe su puesto. Él puede decir lo que él quiera, ya hemos hablado nosotros. Yo siento que Edith no quiere ninguno de los dos, honestamente. El día de hoy, y acabas de decir algo, todo pasa por algo, sí, todo pasa por algo, el día de hoy se va a saber la verdad. En realidad, tú te acabas de enterar de que tú no eres el único, había otra persona llamada Elmer, con el que ella está desde hace casi ya tres años, que es lo que está diciendo Elmer. y en segundo lugar, nos vamos a enterar si finalmente la niña es hija tuya. Vamos al video de Violinks, de Laboratorios Violinks. El resultado lo tengo aquí. Y a mí me asombran, seguramente ustedes también. Por un lado, Edith no sabe si su hija es realmente hija de Oscar o hija de Ronald. Ella lo ha dicho, ella no ha mentido, no se ha sentado acá a decir, no, yo juro, estoy convencida de que es Oscar el papá de mi hija. No, ella ha sido cauta y ha dicho, creo que ha sido prudente, ha dicho, yo no sé si es hija de Ronald o si es hija de Oscar. Sin embargo, hay algo que me sorprende de los dos. Por un lado, tu desparpajo, vamos a llamarlo así, pero tú te ríes, además, cuando te enteras que yo estaría traumada, te enteras que aparece Elmer en llamada telefónica y te descubre ante todo el mundo y dice, bueno, resulta que, hola mi amor, yo estoy contigo, tenemos tres años y aquí está Oscar con flores pidiéndote estar juntos y te desnudan a nivel nacional. Como una mentirosa porque está mintiendo, estás con dos hombres al mismo tiempo, ¿no? Y bastante tiempo, además, me sorprende. Y tú te ríes. Y por otro lado, me asombra también la manera en cómo reacciona Oscar. Tranquilo, imperturbable, yo sé que hay personas que tienen emociones distintas, demuestran de manera distinta las emociones, pero ¿sabes qué? Me da la sensación que tú tampoco la amas, como tú dices. ¿Tú la amas realmente? Sí. Sí la amas. Sí que eso de la... como dice la palomía, se acaba siempre, ¿no? ¿Tú la amas? Sí. Sí la amo. Bueno, cada quien demuestra sus emociones de manera diferente. Tengo aquí el resultado del examen de ADN. Como mamá, te pregunto si es que tú sientes que es hija de Ronald o es hija de Oscar. Dudo. ¿Dudas? Sí. No hay ninguna posibilidad, no te inclinas a ninguno de los dos. ¿Dudas? Dudo. ¿Dudas? Bueno. Oscar ha firmado a la niña que ingresa el doctor Miguel Alegre de una vez por todas. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Doctor Miguel Alegre, vamos a sentarnos y voy a leer los resultados y ahí nos dice qué es lo que vamos a hacer. Lo que determina el laboratorio Biolinks es lo siguiente. Edith Ticlavilca Isminio es la mamá de la niña de ocho años. Oscar, como ya les dije, ha firmado. Oscar se llama Reinaldo, pero le dicen Oscar. Y Oscar ha firmado a la niña, es decir, ante la ley de su hija y de hecho le dice papá. Lo que determina el laboratorio Biolinks es lo siguiente. Reinaldo Martel Evaristo, Oscar, como lo llaman. No es el papá. No es el padre. No es el padre. Quiero dirigirme a mi hija. hija, te pido mucho perdón. Demasiado perdón. Tanto te hice sufrir. Sé que vas a ver este programa. Quiero que me perdones. Yo siempre voy a estar a tu lado. Siempre vamos a estar juntas. Quien se interponga, vamos a estar juntas. Quiero que me perdones. Hijita mía, yo te amo mucho. Quiero pedir disculpas a mi mamá. Y esto ya se solucionó acá. De acá yo continúo sin parar. Hasta que esa persona que se llenó la boca, que ha dicho que no es su hija, se le va a tragar las palabras que haya dicho. va a ver mis lágrimas. Sé que tienes una hija, Ronald Jesús, Vázquez, Cori. ¿Tienes una hija? Yo por mi hija estoy haciendo esto. Te hayas llenado la boca de tantas mentiras. Has hablado sobre mi persona. Ahora acá, la que se va a reír soy yo, no tu familia. Porque te voy a hacer lo que tú me has hecho. Burlarte de mí y de mi hija. Así como tu familia se ha burlado de mi hija, voy a llegar hasta las últimas por mi hija. Gracias, Andrea. No, Mati. Oscar, ¿quieres decir algo? No. A ver, esa es la verdad. Yo sé que a veces la verdad duele, pero también existía la posibilidad de que esto pasara. Doctor Miguel Alegre, él es el padre de la niña. Él no es el padre de la niña. El padre, como dice ella, es Ronald. Entonces, la pregunta que tendría que hacerle antes es, ¿tú quieres seguir siendo el papá legalmente o deseas que el doctor Miguel Alegre te ayude a ya no tener este vínculo legal? Que para la ley ya no seas tú el papá de la niña. por el bien de mi hija. Yo legalmente, o sea, quiero que siga llevando mi apellido. Legalmente. ¿Quieres que siga llevando tu apellido? Sí. ¿Tú quieres seguir siendo el papá? Eso no va a pasar, Andrea. Él sabe. Porque yo siempre peleo, discuto con él y a veces se me va, no me apoya. Yo tengo pies y manos, puedo trabajar. tú, 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 quiero preguntarle, dame un segundo, por favor. ¿Tú quieres que el verdadero padre de tu hija reconozca a tu hija? ¿Tú quieres eso? Acá, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú sabes, doctor Miguel Alegre. Andrea, en el sistema legal peruano, a través de los años ya se ha ido definiendo y lo más importante para un juez es la identidad dinámica o el vínculo afectivo emocional con el menor. ¿Con quién el menor se siente identificado? Y en este caso escuchamos que él se siente identificado, no sabemos cómo se siente la menor o el menor. Ahora tendríamos que ver el objetivo de la madre. Si el objetivo de la madre es que el padre biológico ingrese, tendría que llegar a un acuerdo con Oscar para que él realice la demanda de anulabilidad de acta de reconocimiento y tendríamos ya los elementos. El ADN que es negativo, la desvinculación afectiva emocional y tenemos el nombre del padre biológico. Tendríamos todo. Sería una cuestión de que se medite y se tome la decisión adecuada si es que se desea que el padre biológico asuma su responsabilidad. Ya, entonces yo le voy a pedir algo porque esto es un proceso que ustedes tienen que conversarlo en privado. Yo le voy a pedir que nos paremos por favor y que usted doctor Miguel Alegre converse en privado con Oscar, con Edith y tomen una decisión. ¿Me parece? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Servit. Gracias Edith y gracias Oscar. Gracias doctor Miguel Alegre. Gracias a ustedes por la confianza. Muchas gracias. Ha sido una historia difícil, realmente difícil de contar. A veces uno cuando abre el sobre, al menos es lo que yo siento, de verdad les confieso, cuando abro el sobre deseo con todo el corazón, cuando hay historias como las de Oscar, que el resultado sea positivo porque hay una niña que supuestamente tiene una identidad, ya le dice papá a alguien, ya hay un vínculo afectivo, tiene un apellido, pero no se puede ocultar y menos uno puede maquillar o mentir con la identidad de una persona. Creo que es lo más importante, lo que nos define finalmente, ¿no? ¿Quiénes somos realmente? Ha sido una historia difícil, como les dije y bueno, eso es lo que pasó con Edith, ¿no? Como ella dice y como le dije a Elmer también, el karma existe. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!